trompetas y cartelones. Ante la Junta Directiva del Congreso Nacional de la República, la bancada de oposición evitó el desarrollo de la sesión legislativa, convocada para las 3 de la tarde del 9 de agosto del año 2023. Inició después de las 6.30 y una vez se dio apertura a la sesión, todo se volvió un caos. Tal parece, ya es costumbre. Vea lo que sucedió. Hubo agresiones, encontronazos, se subieron a los podios, arrancaron cables y dijeron no volverán. Y otros, ya viene la DEA, parte de los escenarios registrados en la sesión de los ilustres padres de la patria en el país. Todo el pueblo hondureño quiere que se derogue el pacto de impunidad en el Decreto 04-2022, que le ha permitido a gente que por actos de corrupción estaba siendo investigada, otros que ya habían sido juzgados y encontrados culpables, y otros que hasta ya estaban en la cárcel y los sacaron con un solo borrón a través de ese pacto de impunidad. ¿Le hemos pedido la palabra? Ellos tienen en sus manos que esto se detenga, solo tienen que dar la palabra. Ahora, son necesarios los consensos, la situación se está saliendo de control, y este es el llamado que hace el diputado de Libertad y Refundación, Samuel Madrín. Yo creo que debemos de llamar al diálogo, a bajar el nivel de concursación, y sentarnos, ceder, ceder, ceder de alguna manera para poder llegar a un acuerdo. Hay que elegir el fiscal con 86 votos. No tenemos los votos para eso, se requieren también los votos de ellos. Pero a presión, a irrespeto, a actos de vandalismo, como lo que han hecho ahorita en este momento, que ustedes han sido testigos, esto no se justifica. Una de las agredidas, Luz Angélica Smith, diputada y secretaria en el Congreso Nacional de la República. La situación para ella está insostenible y dice, solo hace su trabajo. Han llegado a las agresiones, al daño material de bienes del Congreso Nacional. Ante eso, pues no queda más que decirle al pueblo hondureño que deben de retener en su memoria las acciones que se han venido realizando. Nosotros, como miembros de la Junta Directiva, como secretaria del Congreso Nacional, no hago más que cumplir con mi trabajo, con mi función, y pues, por supuesto, como representante del Departamento de Santa Bárbara, trabajar y representar a mi pueblo bateploma. Hubo bancadas que no fueron parte del circo. El Partido Liberal y el Partido Salvador de Honduras están conscientes de la payasada y así se autodenominan según la opinión de la población. Mire, estamos rompiendo los récords, creo, en las redes. Yo creo que si se revisan las redes sociales, creo que estamos en el top. Es en el top del circo. ¿Qué percepción cree usted que tiene la población de ustedes como diputados? Que somos payasos. Eso es lo que Honduras está pensando en nosotros, que somos unos payasos. Traemos el circo. Imagínense que se supone que es la élite de la clase política la que está acá y no se puede poner de acuerdo en dar la palabra, en recibir algún comentario negativo o positivo. Y me duele por mi país. Y como bancada del Partido Liberal lo quisimos apartarnos, no ser parte de este circo, nos aportamos mejor. Pero sí, realmente somos el hazme reír. En la sesión estuvo convocada la viceministra de Seguridad, Yulisa Villanueva, para escuchar la discusión del dictamen en tercer y último debate en su artículo 4 de la Ley del Sistema Nacional de Bases de Datos de ADN. Lloró por la aprobación de la misma. Y te iba a quiero, lloro de emoción, porque es una ley que trajimos hace 12 años a este Congreso Nacional. Desde que yo era directora de Medicina Forense, promovimos lo que es el avance de la ciencia, la tecnología y la investigación criminal y el derecho. Nadie nos escuchaba. Le entregué la ley a Tony, le entregué la ley al doctor Oliva, le rogaba que por favor la aprobaran y no la aprobaran. Era un millón de lempiras nada más lo que tenían que aprobar. Y esta ley le da vida, ¿saben qué? A lo que es la prueba científica, la investigación de la vinculación del DNA con el delito, los desaparecidos, el desastre humanitario de gente que muere en las fronteras y nunca se reúne. Entre tanto, autoridades en la bancada del Partido Liberal de Honduras anunciaron que ya conocieron las hojas de vida de los cinco candidatos que mandó la Junta Proponente al Congreso Nacional de la República de cara a la elección de las nuevas autoridades en el Ministerio Público. Bueno, la atención es que todos son jóvenes, pues solo uno de ellos está casado. Esos fueron los detalles que vimos de entre otros, que sabemos que hay gente muy preparada, muchos de ellos tienen mucha experiencia en los tribunales y también, de igual manera, en la fiscalía, lo cual nos asegura, pues, que tienen la experiencia necesaria para eso. Hicimos una evaluación, más que todo, de la hoja técnica de cuáles son el peso académico que ellos tienen, que es muy bueno, por cierto. Eso nos alegra. La sesión legislativa fue convocada para el próximo martes a las tres de la tarde. Con las imágenes de Miguel Ordóñez y la edición de Aldo Acosta. Para HCH Noticias, Fanny Zúñiga.